bienvenidos a un nuevo vídeo ya nos encontramos hoy aquí en la plaza mayor de burgos que se remonta a la edad media en sus orígenes se le conocía aquí a la plaza del mercado menor porque se reunían las personas a celebrar semanalmente el mercado en este lugar en el centro encontramos el monumento al rey carlos tercero y hacia los los costados que encontramos la casa consistorial de estilo neoclásico bienvenidos y disfruten de todo el contenido que ahora les vamos a presentar hacia la catedral de burgos un lugar bonito donde vamos a conocer desde la calle de la paloma es un muy muy famosa para burgos y para todos los visitantes que vienen a esta hermosa ciudad está más cercano no son poco a la catedral amigos acabamos de llegar a lo que es en la catedral de burgos acabamos de llegar a lo que es aquí al lado a la catedral de de burgos de verdad es muy bonita de aquí de esta ciudad y esperamos que también a los que nos siguen pues disfruten de todo lo que es miren esta hermosura de la catedral vamos a ingresar no creo que sea permitido grabar pero pueden visitar también a la página propia de aquí de de burgos y puede encontrar más información y puede disfrutar de todo ello mire excelente verdad esto está muy bonito vamos a hacer el ingreso hacia la catedral de santa maría de burgos y nos encontramos que el papamos casas ya está dando la hora el papamoscas es un automata que abre la boca al mismo tiempo que mueve brazos derecho para accionar el badajo de una campana mucha gente le llama la atención y se reúne aquí porque las horas puntuales sobre todo es el momento en el cual el papamoscas va a tocar la campana junto a él también para ayudarle con los cuartos de hora encontramos a otro automata que se lleva el nombre de martinillo vamos a ver algo muy bonito aquí el papamoscas mire mucha gente que ha disfrutado de este la verdad a mí me impresionó también me gusta mucho nos encontramos en la capilla de santa ana o también llamada la capilla de la concepción en la cual apreciamos en el retablo mayor ahí a gc dormida y del pecho sale el árbol genealógico que envuelve a san joaquín y a santa ana por los costados del árbol encontramos a los reyes de judá la escalera dorada pertenece al artista renacentista diego de siloé quien diseñó esta espectacular escalera para salvar el importante desnivel existente entre la portada de la coronería y la nave del crucero de la catedral todos modos Música Música Así comenzamos a acercarnos ya al final de todo este recorrido que hemos hecho por dentro de la Catedral de Burgos que la verdad es impresionante de todos los lugares que tiene aquí muy bonito de las capillas de todo esto miren aquí vemos la maqueta la maqueta de la Catedral de Burgos muy bonita por cierto los invitamos a que vengan a conocer o que vayan a visitar la página principal también de la Catedral de Burgos en la cual van a encontrar mucha información sobre él Música Salimos de aquí de la Catedral de Burgos miren que bonito está aquí espero que esta experiencia bonita que hemos compartido pues sea la mejor y también que compartan estos likes saludos para todos muy bien amigos después de compartir y de darles a conocer lo que es la Catedral de Burgos pues ahora nos vamos a dirigir a conocer otra iglesia a la que está muy cerca de aquí de la Catedral de Burgos la iglesia de San Antón acompáñenos que para allá vamos y de la Catedral de Burgos